El aparato reproductor masculino es el encargado de producir los gametos masculinos o espermatozoides, las hormonas sexuales y el semen. Comparte determinados órganos con el sistema urinario y consta de las siguientes partes. Los testículos son dos glándulas que fabrican los espermatozoides y la testosterona, que es la hormona sexual masculina. Se alojan fuera de la cavidad abdominal en una bolsa denominada esproto. Las vías genitales, que son el epididimo y los conductos deferentes, que recolectan los espermatozoides y los transportan desde los testículos al exterior a través de la uretra. Las glándulas anejas, son dos, la próstata y las vesículas seminales. Estas glándulas elaboran unas secreciones que permiten la maduración y sirven para que los espermatozoides se desplacen a través de los conductos deferentes. El conjunto de espermatozoides y de estas secreciones constituye el semen. El pene es el órgano externo que permite depositar los espermatozoides en la vagina femenina. Está formado por tejido eréctil que durante la recitación sexual se dilata por el gran flujo de sangre y produce la erección. El extremo del pene se denomina glande y está protegido por un repliegue de la piel fino y móvil denominado prepucio.